En la fiesta de la Universidad y del Gran Canciller, que se celebra cada año en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, con la entrega de premios a los estudiantes del año, se celebró también el centenario del Estudium Biblicum Franciscanum. Sin duda, este año el aniversario de la celebración de la Universidad del Gran Canciller se ha enriquecido con el centenario del Estudium Biblicum Franciscanum, que comenzó de manera fenomenal, diría yo, con la audiencia que nos concedió el Santo Padre. Luego, por la tarde también, aquí en el Antonianum, en este lugar, quisimos resaltar la colaboración con las distintas embajadas, particularmente de América Latina, que en este caso también nos donaron una imagen para la ocasión, una imagen de San Antonio de Padua, a quien ayer bendecimos, colocado allí a la entrada de la Universidad. Fray Massimo Fusarelli, ministro general de la Orden de Frailes Menores y gran canciller de la Universidad Pontificia Antonianum de Roma, recuerda a San Antonio, definido por Gregorio IX como el Arca de la Escritura, y habla de la presencia franciscana en Tierra Santa. Estamos en Tierra Santa desde hace siglos, oficialmente desde el siglo XIV, pero en realidad desde tiempos de San Francisco, por mandato de la Iglesia, y hoy hemos tenido otra confirmación de este mandato. El Papa nos ha agradecido nuevamente, como muchos de sus predecesores, nuestra presencia en la salvaguardia de los santos lugares. Pero no solo somos custodios de las piedras, sino promotores del mensaje de Tierra Santa. Y para este mensaje, la realidad del estudio bíblico en Jerusalén es muy valiosa, porque es fruto de nuestra presencia en Tierra Santa. Gracias a siglos de presencia, trabajo, oración y labor pastoral en Tierra Santa, pudieron fundar este estudio que profundiza, por supuesto, en la Sagrada Escritura, pero también en la arqueología, la búsqueda de los santos lugares. Por eso hoy es un día de gran alegría para nosotros, para Tierra Santa y para el estudio en Bíblico. Y diría que este tiempo, como recordó el Papa, es también para la oración y nuestro compromiso por la paz en Tierra Santa. El 16 de enero estuvo enteramente dedicado al Estudium Biblicum Franciscanum en Jerusalén. La numerosa participación y las apasionadas intervenciones de los ponentes dejaron claro el especial significado que este centenario tiene no solo para la Universidad, sino también para la Orden Franciscana y para la Iglesia Universal. Las palabras de saludo del profesor Agustín Hernández Vidales dieron la bienvenida a Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, al ministro general, a Fray Rosario Pieri, decano del Estudium Biblicum Franciscanum, y a todas las autoridades académicas presentes en la conferencia. La mañana estuvo coordinada por Fray Matteo Munari, director adjunto del Estudium Biblicum Franciscanum. El cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, habló del vínculo inseparable del Estudium con Tierra Santa. Porque en estos 100 años nos ha mostrado cuánto la arqueología, el contacto cultural con la Tierra, con Tierra Santa, sus tradiciones, el compartir con este territorio, se convierte verdaderamente en una clave hermenéutica necesaria para comprender los textos del Nuevo Testamento y, por supuesto, también los de la Antigüedad. Pero para la identidad cristiana recibimos una gran contribución de toda la magnífica labor realizada por el Franciscanum de Jerusalén. Recibimos un gran contributo de todo el gran y magnífico trabajo compiuto por el Franciscanum en Jerusalén. La Providencia ha dispuesto que fuéramos nosotros los que celebráramos el centenario de nuestro querido colegio. Comenzó con emoción Fray Rosario Pieri, decano del Estudium. Emoción también en el testimonio de Fray Claudio Bottini, un testimonio directo que recorre los primeros pasos de la facultad. Excavando en busca de Dios fue el evocador tema abordado por Fray Buffon, que recorrió la historia de la fundación del Estudium Biblicum Franciscanum en el seno de la custodia, con una mirada particular a sus raíces, que desde el principio tuvieron como materias fundacionales la arqueología y la geografía bíblica. La fe no es algo que habite en la estratosfera, la fe es algo muy concreto. La ciencia es aquella que responde a problemas concretos y, por tanto, no puede haber fe sin ciencia. Y tampoco puede haber ciencia sin fe, porque un científico que no tiene, digamos, ganas, un objetivo, un horizonte, no tiene un corazón cálido y apasionado por la investigación, no investiga. Por eso, esta celebración, ante todo, se caracteriza por un gran agradecimiento. No es una autocelebración, sino un gran agradecimiento, porque el Señor nos ha dado la gracia de poder estudiar la Sagrada Escritura en el ambiente en el que nació. Por tanto, esta conexión que siempre ha existido entre el entorno bíblico y la Escritura es claramente una gracia para nosotros. Por lo tanto, es una gracia estudiar la Biblia en Tierra Santa, así como es una gracia enseñar la Biblia en Tierra Santa. Fray Rosario Pieri entregó la medalla conmemorativa del centenario a las autoridades académicas presentes. Tras la conclusión de la conferencia, los participantes participaron en la inauguración de la exposición del centenario del Estudio en Bíblico. Lo que hemos oído, visto y tocado, os lo anunciamos, instalada en la cripta de la Basílica de San Antonio. Tenemos la dicha de tener una hemeroteca en el Estudium Bíblicum, donde los padres que nos precedieron recogieron muchos artículos periodísticos de la época, de la época en que se hicieron los descubrimientos. Así, hablamos de Nazaret, Cafarnaum, la Basílica del Santo Sepulcro, del Dominus Flevi, en el Monte de los Olivos, según cuenta la prensa. Así que aquí está el artículo escrito y era importante entenderlo, transformarlo, plasmarlo en imágenes y presentarlo a las personas que vienen a la universidad. En la inauguración se presentó el vídeo producido por el Christian Media Center, que a través de testimonios directos cuenta parte de la historia del Estudium Bíblicum Franciscanum y que será presentado nuevamente en una serie en varios canales de televisión y webs a partir de la próxima semana. ¡Gracias!